muy buenas gente bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy les traigo otra noticia más parece que Genshin Impact ha estado un poquito dadivosa con el hecho de las protogemas vale en este caso chicos les traigo algo bastante interesante que ha hecho mi Hoyo lo ha posteado como siempre en el foro primero de inglés me imagino que en el chino en el otro lo habrá hecho antes pero bueno en este caso como siempre lo traemos en inglés y lo tenemos traducidos básicamente chicos lo que ha hecho es Hoyo Lab de este lado perdón en el vídeo junto con Prime Gaming que para los que no saben que Prime Gaming es la compra de la cuenta especial de Amazon que trae muchos beneficios aunque en México es un poco cara creo que el primer año te sale cuando eres primerizo te sale 400 pesos y ya cuando pasa el año esto sigue es que sigue todavía la oferta porque cuando yo lo compré eso me costó 400 pesos por dos años apague aproximadamente cuando recién llegó Amazon a México es decir anual y conforme ha avanzado durante estos dos o tres años que ha estado Amazon aquí en México nos ha proveído de varias cosas interesantes por ejemplo nos ha prohibido nos ha dado el hecho de Amazon Prime Video nos ha dado envíos gratis a través de DHL que es una de las empresas más rápidas que entrega en cambio por ejemplo me ha gustado porque es muy seguro tienen una forma de atender muy bien pero bueno en fin que el chiste es que trae muchos paquetes dentro de la membresía Prime de Amazon y uno de ellos es la colaboración de Prime Gaming que básicamente está ligado a Twitch que nos permite dar aparte de que nos regala juegos nos regalaba otras cosas nos regala paquetes como por ejemplo para Fortnite para muchos juegos del tipo de Fortnite y demás pero el día de hoy chicos ha hecho una colaboración con joyolab que básicamente es el foro de mi joyo o de Genshin Impact sí y nos va a permitir ganar doble protogema vale de las cuales 60 van a ser por evento seleccionadas al azar de joyolab sí y nos va a dar 60 gratis solamente por crearnos una cuenta de Amazon ligarla a una tarjeta ligarlo a gaming a prime gaming y posteriormente obviamente cambiarlo a desligar la tarjeta y si quieren olvidar o pierden la cuenta lo ideal es que mantengan esa cuenta o la puedan si la pueden pagar la compra porque esto nos va a dar mensualmente algunas cositas que ya vamos viendo en este momento les voy a mostrar qué cosas lo que da y posteriormente iremos explicando poco a poco para que usted pueda lograr obtener esas 60 protogemas vale vamos por acá bien chicos dicho lo dicho vamos a explicar rápidamente lo que dice en el foro aquí está en inglés obviamente le hace una presentación les pregunta sobre cómo les ha gustado ya que les ha gustado de de ya que cuál ha sido su historia etcétera vale nos dice que el primero de agosto perdón el día 26 de julio al primero de agosto es decir el día de hoy hasta terminar el primero de agosto si podremos participar simplemente poniendo un comentario en el foro de cómo nos ha ido o lo que pensamos sobre camisato allá acá de todos modos aquí tengo la traducción por si alguien lo quiere leer o simplemente pueden copiar y pegar y llevarlo a google vale el premio serán de 100 protogemas y se le dará a 60 ganadores se le han seleccionado randoli esto randoli es al azar es decir que tú puedes hacer tu comentario en el foro de cómo fue tu experiencia ya que te pareció que no te gustó etcétera pero que tenga relación con ella vale esto tiene que tener relación con ella ahora eso es para aquellos que quieran escribir es tan sencillo como ganarse 60 protogemas pero el problema es que no te la puedes ganar así no porque si es al azar y va a ser seleccionado por ella está como tal podemos depreciarla y queremos participar lo podemos hacer el comentario obviamente relacionado a ella recuerda ya el evento de camisato ayaka que es donde probablemente platicamos con ella y por no hacer spoiler pues interactuamos con el personaje vale después de esto nos viene lo que es la colaboración que yo les mencionaba hace un momento que es la de joyolab y para en gaming este empezará con el primer bundle y que básicamente son 60 serán bolis mensuales como ya había mencionado anteriormente los cuales el primero nos dará 60 protogemas que ya lo podemos obtener desde el día de hoy nos dará es 8 libros de experiencia y nos dará 5 pizza pizzas de de hongos vale cuáles son esos hongos bueno se los muestro en un momento bien como pueden ver en pantalla aquí tengo y no es una fotografía para aquellos que se pregunten si es una fotografía no en mi cuenta aquí está tiene mi nombre en la cuenta y yo he cambiado pues obviamente yo soy usuario de amazon prime y con lo cual pues obviamente me ha dado pues ese código nos van a dar un código para cambiarlo para obtener ese código necesitamos hacer las cosas vamos a posteriormente al foro para que ustedes vean que si se puede conseguir ese código nuevamente en las notas chicos cómo vamos a poder entrar a ese link pues simplemente recordemos para poder cambiar el primer bundle y si automáticamente va a ser desde el día de hoy hasta el 11 de agosto 26 de julio hasta el 11 de agosto aquí nos dice básicamente a qué página vamos a ir que básicamente esta que está aquí y como pueden ver a mí ya no me sale el bullying que les acabo enseñar y probablemente estén dirán me está mintiendo etcétera etcétera como tal este es el segundo paquete el cual va a ser en agosto y aquí nos dice que el segundo paquete de prime nos va a dar una resina concentrada 8 minerales de 20 mil demoras no es la gran cosa ya como tal pero sigue siendo un paquete y nos va a proveer de estos hasta el primero de enero del 2022 vale aquí está ya aquí está el código que yo usé aquí está precisamente el que yo usé no lo había visto que estaba aquí atrás y nos darán códigos de esta manera obviamente este código no lo usen porque yo ya lo usé por lo cual no les va a servir así que no pasa nada vale si quieren más información de si sirve con playstation etcétera aquí vienen todas las preguntas y respuestas para que usted lo conteste cómo cambiarlo ya saben tenemos que ir a la página de escriben en google prácticamente van a escribir en google games in gif y prácticamente les va a mandar a la página donde ustedes podrán cambiar donde ustedes pueden cambiar el código de pues que les hayan dado de prime game y bien volviendo a lo de nuevamente prime game aquí están cuando caduca aquí están todos los detalles vale por si tienen alguna pregunta y necesitan orientación aquí está ahora vayamos a algo más importante que realmente ustedes va a interesar cómo lograr hacer nuestra cuenta vale vale chicos lo ideal es comenzar primero con crear una cuenta en google para hacer más rápido esto y no tengamos ningún problema simplemente ponemos unos nombres y unos datos cualquiera para un correo en este caso el de ustedes ustedes los que no tengan el correo bueno lo hacemos aquí vale le damos crear al correo obviamente le ponemos un teléfono cualquiera esperamos que nos cree la cuenta nos da los datos obviamente le damos a aceptar esperamos que nos cree la cuenta y obviamente pues ya tenemos nuestra cuenta le damos aquí no gracias y nos pasamos ahora sí al prime game bien ya estando aquí dentro de lo que es la página de gaming amazon pues simplemente le vamos a dar a prueba prime ya le vamos a dar el país obviamente que vamos a usar en este caso el mío es méxico pues simplemente le vamos a dar continuar aquí nos dice básicamente los datos que tenemos que poner abajito nos va a permitir crear una cuenta le damos crear bien rellenamos todos los datos que nos pide crear la cuenta le damos crear tu cuenta ya obviamente nos va a mandar un código al correo venimos al correo le damos aquí copiar el código que sería este de aquí introducimos el código y nos quedará una cuenta relacionada con eso ahora simplemente ponemos nuestra cuenta y le damos que nos conecte ya obviamente nos va a pedir los datos de un número telefónico en este caso vamos a escoger el de méxico o simplemente le vamos a dar no nada vale o sea no agregarlo ahorita esto es para proteger su cuenta con la protección de dos pasos vale una vez que esto ya esté pues simplemente vamos a agregar una tarjeta de crédito o de débito para que esto pueda funcionar una vez que hayáis metido pues prácticamente su tarjeta pues básicamente les aparecerá esta página y ahora sí con el nombre de prueba que es la que es el nombre que pusimos de usuario y nos aparecerá aquí abajo en botines del juego vale todos los tipos de botines que da el juego y no se les olvide vincular su cuenta amazon prime a amazon twitch porque eso también les va a dar algunas otras recompensas vale entonces le vamos a dar aquí en este botón nos va a salir pues básicamente el pack en este caso es el que yo ya les he mostrado simplemente le damos clic al botón les va a parecer algo como esto le vamos a dar al botón canjear el código como lo hemos hecho en tantísimos otros vídeos de otras páginas que han regalado códigos le damos copiar y como ya les dije anteriormente vamos a ir a genshin en este caso genshin gift escribimos en google y automáticamente nos va a aparecer aquí la página vamos a venir aquí vamos a copiar el código lo vamos a pegar y le vamos a dar canjear vale con al haber canjearlo pues en este caso a mí ya me sale que ya lo utilice entonces como tal pues ya no va a aparecer y ahora en el caso ustedes sí que debe aparecer al finalizar no se les olvide chicos volver al prime gaming si ir a su cuenta ir a su cuenta y desvincular pues prácticamente su tarjeta de crédito para que no les haga ningún cobro en el mes recuerden que esto dura un mes y tendrán acceso inclusive a amazon prime vídeo con lo cual podrán ver durante un mes todas las películas que quieran podrán tener si van a comprar algún amazon podrán darles envíos prime es decir envíos rápidos y pues obviamente podrán disfrutar de todo lo que es el servicio de amazon prime vale como tal la única que no les van a dar porque ese si es de pago es el amazon music pero bueno como tal está bastante interesante el pack para aquellos que juguemos genshin por lo tanto son 60 protogemas y bueno eso es lo que tiene que dar el pack y no puedo hacer más y recordemos que esto lo va a dar hasta enero el mes de enero con lo cual chicos yo por aquí me voy un poquito despidiendo por qué porque quiero que ustedes ya pues va a ser vayan comiendo el vídeo así que chicos espero les haya gustado esta pequeña guía nada espero les haya gustado y les sirva y algunos logren hacerlo recuerden que si es necesario tener una cuenta de google de cualquier otra cuenta que estén registrada incluso pueden usar la misma que usan en genshin impact y no hay ningún problema nada más que si tienen que tener a fuerza una tarjeta de crédito no les van a hacer ningún cobro siempre y cuando usted reclame la recompensa de genshin y pues seguido a seguido vaya a la información de cómo desvincular una tarjeta de crédito las desvincule y se acabó el problema no les van a cobrar nada porque yo también lo he hecho no solamente para que en su momento cuando quise probar el servicio de amazon yo lo hice y no hubo ningún problema vale no me hicieron ningún cobro y nada los de amazon son unas personas muy agradables yo he trabajado con ellos en el sentido de les he comprado muchísimas cosas juegos inclusive hay muchos descuentos sobre juegos muchos descuentos sobre un montón de productos generados son de hecho me atrevo a decir que el día de hoy es una de las mejores páginas donde ustedes pueden comprar tranquilamente y que la atención al cliente es súper 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 importante para ellos y se te atienden muchísimo como historia personal les dejo que mi hermana y yo en algún momento no nos han mandado algún producto un tercero y amazon nos ha devuelto enseguida el dinero sin siquiera decir no pues que mira no nos ha puesto ningún pero no ha dicho aquí está tu dinero no te preocupes nosotros nos encargamos de resolver el problema con la persona que no te envió las cosas o si llegó el producto malo porque también me pasó alguna vez me llegó el producto malo de una tarjeta de de ram para mi computadora que no era el modelo yo erróneamente eso tengo que decirlo y aceptarlo erróneamente escogí una tarjeta ram equivocada de frecuencia diferente a la que usaba mi computadora y ha hablado amazon les he dicho mira tengo este problema me han dicho cierra la déjala como tal llegó meten en un paquete te enviamos la guía hasta ellos yo pagan la guía nada más espera que pase el recolector te lo recoge esperas a que llegue con nosotros la memoria y nosotros enviamos el dinero y específicamente así tal cual me dijeron así tal cual me devolvieron los 1200 1300 pesos mexicanos así que chicos como tal aquí está esto espero les guste espero les sirva las 60 protegemas yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima cuídense salón de su proceso tiene mucha gana compartan suscríbanse y un abrazote para todos mis seguidores bye bye